Perfecto. Pues muy buenas tardes, estimados amigos, ya estamos listos para poder iniciar el día de hoy de esta plática que tenemos programada, esta cápsula jurídica, y bueno, pues vamos a dar inicio. Esperamos unos segundos. Gracias. 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 Perfecto. Pues ya estamos en nueva cuenta con ustedes, compañeros, sean bienvenidos de parte de la barra de profesionistas en derecho y peritos en ciencias forenses. Así les damos la más cordial de las bienvenidas a esta cápsula jurídica que tenemos programada para el día de hoy. Respecto y con el tema credibilidad del testimonio del menor agredido sexualmente. Para ello se encuentra ya con nosotros el doctor Juan Fernando González Porras, director de profesionalización del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, miembro de esta barra ya desde hace algunos años. Y bueno, pues lo hemos invitado precisamente para que venga a compartirnos este tema tan interesante y que lamentablemente día a día, pues vemos que se presenta mucho más, tanto en hogares, en escuelas, en varias, varias, este, varios lugares donde, pues, se se habla de que este delito está presentado. Bueno, pues vamos a dar el inicio, mi estimado doctor, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente aquí a a este espacio y pues te damos el uso del micrófono, mi estimado amigo. Buenas tardes, querido doctor, un gusto saludar a la barra y a todos los más amigos que nos siguen y precisamente como usted lo indica, querido doctor, este es un tema complejo, delicado, una situación de complejidad, lamentablemente que se da en la clandestinidad, y que obviamente existe una cuestión complicada acerca de la situación probatoria, y lamentablemente en ocasiones únicamente tenemos, pues, lamentablemente el testimonio del menor, y es lo que tenemos obviamente para poder allegarnos de ese conocimiento. Encontraremos en este caso que dentro del contexto de la investigación de las ciencias forenses, pues tenemos un gran campo dentro de estas disciplinas que convergen precisamente en el estudio del delito sexual, y que por lo tanto obviamente nos abocaremos el día de hoy, pues precisamente en el rastro cognitivo que se da precisamente en el contexto de una declaración, como obviamente pues hay herramientas de la medicina legal, cuando hay una situación de un acto de lesión en contra del menor, puede entrar la criminalística, en este caso en el manejo de evidencia, que encontramos por ejemplo mordidas, encontramos situaciones de lesiones en el acceso carnal, pero ¿qué sucede? Cuando únicamente tenemos la declaración de un menor, solamente tenemos ese dicho, esa situación, y que obviamente pues esto es lo que nos ayuda a explorar en esa parte desde la perspectiva de la cuestión criminológica, y que obviamente con ello el auxilio de diferentes áreas. Hoy en día encontramos la llamada psicología jurídica, en gran desarrollo precisamente con nuestra transición que tenemos de nuestro sistema legal, a una cuestión del sistema acusatorio, y ya bastante tiempo ahora sí desde el dos mil trece a la actualidad de un cambio, y que obviamente eso nos exige a que cada vez la investigación forense requiera de estrategias más enfocadas, precisamente a obtener estas situaciones de declaraciones, y que esto nos lleve al éxito precisamente para encargarlo. Muchas veces, en el niño, o en el adolescente, dependiendo de hacer la primera, segunda infancia, o en la etapa de la adolescencia, pueden darte estas cuestiones, pero vamos a centrarnos principalmente entre lo que es la primera y segunda infancia, de los cero, hasta antes de los doce años. ¿Qué sucede? ¿Cómo se deben de dar la situación de la protección de estándares internacionales, el manejo de derechos humanos, y que obviamente esta cuestión sea protectora de estos derechos? Entonces, vamos a permitirnos compartir un material, doctor, para ilustrar un poquito más lo que hemos estado platicando. Daremos la charla, y posteriormente, si estuvieran en la posibilidad, pues bueno, tendremos sesión de preguntas y respuestas. Vamos a encontrar precisamente que esta cuestión de análisis nos ha llevado a profundizar en una situación de comprensión de que la psicología y el derecho encuentran una coincidencia en las disciplinas de la conducta humana, y que obviamente comparten el objeto de intervención, que es la conducta de las personas. Muy bien, antes de continuar, queridos amigos, me pueden indicar si se ve el material que estamos pasando. Sí, maestro, se apreció. Así es, sí, 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 todo bien. Perfecto, muy amable. Entonces, vamos a encontrar que en base a estos estudios nos señalan precisamente el poder compartir la psicología en la parte de la psicología jurídica, pues bueno, la promoción, la prevención, y el asesoramiento de fenómenos psicológico-conductuales, en las cuales vamos a utilizar metodologías muy específicas, y que obviamente esto nos viene precisamente a la comprensión del campo de interpretación y estudio para que obviamente esto no se encuentre sesgado en ocasiones por situaciones del mal manejo que puedan darse en la práctica con los métodos que se llevan a cabo. Esto nos habla entonces de la especialidad de la psicología del testimonio. Esta psicología del testimonio nos ayudará a entender cómo es que se da el recuerdo, que influyen en la percepción, y en el reconocimiento de los individuos. Tenemos entonces que el tema de la psicología del testimonio es ver si el relato es honesto, puede haber errores o equivocaciones involuntarias, obviamente la memoria no es una parte como entendéramos una cuestión videográfica, como estuviéramos en una cinta de video, sino que se encuentra obviamente en una parte comprendida por ciertos elementos que pueden ser evocados de una manera más factible, y en otros puede haber omisiones o olvidos. Entonces estamos hablando de lo que se conoce como la memoria de corto y largo plazo. Esto puede ser en ocasiones que dé una distorsión intencional, ya sea que exagere o omita algunas cuestiones. Entonces, esto nos habla a ver si efectivamente podemos dar o no valoración a una credibilidad. Ahora, el recuerdo puede ser inventado, o puede mezclar situaciones de falsedad, y esto nos lleva precisamente a valorar que dicen, bueno, la declaración es exacta, no del todo, pero sí tiene elementos que deben ser valorados. No es, en este caso, creíbe, o en el testimonio tienden a desecharse. Ahora bien, tenemos variables que influyen precisamente en esa situación de valoración muy detallada. Una pueden ser las sistemas judiciales, es decir, son parte de los estándares o protocolos que tienen que llevarse a cabo, u otros que afectan la declaración del declarante, ya que obviamente con esto nos habla que la memoria puede codificarse de una manera tal que las experiencias se puedan, en este caso, malear, y que el paso del tiempo pueda ser un elemento fundamental para con ello. Entonces, vamos a encontrar que el testimonio de un individuo puede ser que se haya percibido de una manera, cómo se pudo haber conservado, cómo se puede evocar, cómo puede expresarlo, y cómo lo puede hacer. Entonces, entendiendo con esto, la percepción se va a dar en este caso con los sentidos, los cinco sentidos que tenemos, y que obviamente con ellos podamos percibir elementos intelectuales y afectivos, pero jamás las declaraciones serán totalmente neutrales. Esto nos lleva entonces a entender que hay una variación, tanto de factores externos como de factores internos, estados emocionales, expectativas, experiencias de aprendizajes, y así mismo la cuestión de variación de iluminación, la adaptación, el tiempo, y la distancia en el cual pudieron haber dado esos elementos. Ahora bien, una condición dentro de lo que se valora en estas cuestiones es la condición emocional. ¿Qué sucedió en el momento que el individuo estuvo bajo una situación de tensión, miedo, excitación, ira, que pueden obviamente afectar cómo se dieron las condiciones, que por lo tanto, la condición emocional puede distorsionar y debilitar. La violencia también del evento, esto es importante acotarlo, puede aumentar el nivel de ansiedad, y esta ansiedad dificulte la atención y la memorización. Por lo tanto, puede ser que se añada o quitemos elementos de nuestra lógica, y que por lo tanto, esto sea una aproximación a la realidad, pero nunca una réplica totalmente exacta. Por lo tanto, en el proceso de percepción de un hecho, vamos a ver cómo la memoria se codifica, cómo podemos extraer con diferentes tecnologías, metodologías, la memoria, cómo podemos obviamente persuadir, es una parte muy importante que hablaremos, de cómo el evaluador forense tiene que tener un cúmulo de estrategias y formación especializada para recuperar precisamente esta información, para convencerlo. Por lo tanto, la memoria humana, vamos a encontrar que es importante cómo se interpretó, cómo lo codifica, y cómo puede modificarse, y que por lo tanto, el cerebro puede inducirnos al engaño. Por eso, queridos amigos, desde una perspectiva de una evaluación forense, pues vamos a encontrar que tenemos diferentes herramientas que pueden ser objeto precisamente de ese estudio, para podernos abocar a ese conocimiento. Una, tenemos la entrevista psicológica, en el cual se van a hacer una valoración psicopatológica del estado mental, se analizará si puede haber cuestiones de un engaño, y ver si ese engaño puede ser por una simulación o disimulación. En ello, entonces, vamos a entender que va a haber técnicas psicofisiológicas que precisamente podemos determinar con ciertas palabras, cierto manejo de estrés de la voz, o indicadores de comportamiento. Asimismo, también hay otros elementos de estudio en estas situaciones de valoración que pueden ser novedosas desde una evaluación poligráfica, siempre y cuando se tenga la cuestión del consentimiento informado, la cuestión de resonancias magnéticas, estudios entre electrocentralogramas, resonancias del aire training, y termografía de rostro. También tenemos otras técnicas como el control de la realidad, el análisis de la declaración, y aquí empezamos a poco a poco llegar a nuestro punto de la plática de hoy, queridos amigos. Por ejemplo, el análisis de contenido en criterios, el llamado CBK, o también la validez de la declaración de través del SIVA, en donde vamos a ver que estos protocolos o estándares nos requieren de cierto cotejo de detalles para poderlos valer. También tenemos técnicas de aproximación no verbal, desde la cuestión del estudio de las microexpresiones del doctor Ekman, el estudio de técnicas RIT, el modelo SCAN, y obviamente hoy en día lo que se da en los principios de la entrevista Méndez y el modelo PIR, que son modelos más apegados a no violaciones de derechos humanos. Entonces, el investigador tiene en su gamaje varios protocolos y técnicas para poder analizar y descubrir un hecho, pues por lo tanto la investigación criminal, que es un conjunto de saberes interdisciplinarios y sistemáticos, nos permiten llegar a un fenómeno delictivo, y que esto por lo tanto sustanciando razonamientos lógicos, y tanto inducción como deducción, podremos reconstruirlo. Por tanto, es imperativo que tengamos argumentos lógicos de lo ocurrido, y esto nos lleva a desarrollar hipótesis. Es decir, este planteamiento del hecho, cómo va a ser acreditado, cómo puede ser manejable, y que obviamente puede ser o no comprobable. Entonces, la investigación criminal, no solamente vamos a tener, pues, cuestiones de confrontaciones, penciales, testimoniales, sino un método que nos permita una unificación científica del delito. Con esto, previo con ello, queridos amigos, entonces veremos que está el tema de lo que se conoce como la psicología forense. Esa psicología forense, en donde vamos a encontrar que es aquella rama del ámbito jurídico, que a través de técnicas que se han desarrollado, nos puedan permitir que se convierta en un verdadero auxiliar de la procuración de justicia, y en este caso, entenderemos un campo interdisciplinario, en el cual se van a fundarecer y esclarecer entre el hecho y el derecho, a través de las cogniciones, el estudio de la personalidad, la memoria, la percepción, la intencionalidad, la imaginación, y la moral, entre otras. Entonces, esta evaluación psicológica se va a llevar a cabo con técnicas como la entrevista directa, la evaluación del examen mental, la formulación de hipótesis, y seleccionar tanto las pruebas cognitivo-conductuales y las pruebas proyectivas, que ya hemos analizado, en este caso, que pueden tener cierta carga de valor. Obviamente, ya se tendrá que demostrar si esa técnica proyectiva, de manera correlacionada con el conjunto de otras probanzas, nos dan cierta fuerza, lamentablemente muchos expertos, pues únicamente basan sus estudios en estas técnicas proyectivas, y debe de ser complementario con otro bagaje de pruebas. Por lo tanto, este tipo de probanzas nos van a ayudar a que esta evaluación sea adecuada, y que obviamente con ello podamos determinar esto. Al momento de una valoración, ¿podemos determinar qué factores pueden intervenir en la credibilidad? Bueno, hoy en día, en la valoración del testimonio, el psicólogo forense, que es el experto que realiza esta función, principalmente, aunque no es únicamente imperativo de él, ya que hay otros expertos que pueden intervenir en estas cuestiones, como lo es el psiquiatra y el criminólogo, obviamente con el acotamiento de lo que se busca en el objetivo del peritaje. Por lo tanto, aquí se recomienda a los expertos, se encarguen de estos sujetos, para poder analizar si el testimonio, precisamente de lo que ha sucedido, puede ser o no valorado. Con ello, entonces, llegamos a un área especializada, porque no todos los expertos en la valoración del testimonio, pueden llevar a cabo valoraciones infantiles. esto, debe de ser apegado a estándares de derechos humanos, a protecciones, obviamente, con cuestiones internacionales, y obviamente, las normas procesales. Pero también, vamos a encontrar que la ley general de atención de víctimas, nos habla precisamente de esta protección, para evitar consecuencias, psicopatologías, y por el tipo de agresión, en el cual el niño o el infante, pudo haber sido obviamente violentado. Obviamente, estas variables tenemos para poder considerarlas, en este caso, el lugar donde se está llevando a cabo la evaluación, una, si es el espacio adecuado, si hay materiales lúdicos, para poder intervenir en ello, si tenemos, obviamente, el tiempo adecuado para hacer la exploración, cuánto tiempo puede tener, obviamente, para llevar esta exploración, y que, obviamente, en una situación del resultado, veremos los parámetros de la edad, situaciones de escolaridad, medio ambiente, en donde se está desarrollando el niño, también encontraremos situaciones de entender que pueden afectar las variables en el momento de la valoración. Es fundamental que en la entrevista inicial con el niño, la pericia del experto, su tiempo que llevan a cabo en la investigación, y el tipo de entrevista que se seleccione, ya que no podemos pretender una situación que todos los modelos sean confiables, porque tenemos también variables que puedan afectar que en este caso, en el niño, la entrevista requiere un desarrollo, requiere un ritmo, y una naturaleza de acuerdo a como se estén manejando estas situaciones. Por lo tanto, se buscará que también se aborde de una manera profesional ante las preguntas que se lleven de hacer. Por lo tanto, no se pueden tener todos los detalles, puede ser que se minimice o se retenga información, ya sea porque no están motivados para entregarlas, porque no están preparados para hacerlo, o el mismo niño no comprende la naturaleza de lo que sucedió, que por lo tanto esto complica el suceso. Por lo tanto, se recomienda que se tenga en un contacto inicial, en el momento de la valoración, se estén en un lugar tranquilo, que no haya interrupciones que puedan afectar el libre desarrollo de la entrevista. Por lo tanto, también es importante evitar el cierto condicionamiento en del refuerzo de castigo-recompensa, es decir, no se le deben ofrecer al niño estímulos o recompensas a cambio de su cooperación o de ciertas respuestas, porque de entre ellos, precisamente, se van a manejar situaciones que puedan divergir en el testimonio. Ahora bien, vamos a empezar a detallar qué puede haber una creencia errónea precisamente en el testimonio. Lamentablemente, son postulados que se tienen, en ocasiones por muchos expertos como válidos, siendo que son inequívocos. Aquí se nos habla, por ejemplo, que la violencia de un hecho puede favorecer el recuerdo. Esto no es del todo correcto, toda vez que el hecho de la violencia puede producir un bloqueo en la memoria, que obviamente el experto tenga que recurrir a otras técnicas para poder acceder. Se habla también que las mujeres pueden ser muy sugestionables por sucesos violentos, y esto no es el correcto, porque las mujeres pueden ser mucho más enfáticas en el poder recordar detalles, y que también que los niños son altamente sugestionables, y esto tampoco es correcto, ya que la declaración o un testimonio dependerá de la captación y el almacenamiento que se puedan dar. ¿Cómo vamos a ver estos factores que inciden en la memoria? El tiempo de lo que ocurrió, situaciones de iluminación, la distancia en donde ocurrió el fenómeno. Si tenemos informaciones centrales o periféricas, vamos a ver obviamente la edad, vamos a ver la capacidad de percepción, cuestiones visuales, auditivas, reacciones fisiológicas, la cuestión del género también puede influir en obviamente en el experto, que variables puede utilizarse precisamente para recordar tanto el hecho como a la persona en una atención focalizada o no, y que por lo tanto se pueda ganar la confianza. Ahora bien, tenemos diferentes estrategias desde la parte del recuerdo libre, preguntas abiertas, preguntas de alternativa múltiple, intervalos de información del suceso, y obviamente determinemos si efectivamente o no, puede o no estar la persona mintiendo. Ahora bien, en el testimonio de un niño, tenemos estas situaciones de prejuicios. Creemos que los niños, por su edad, pueden darnos cuestiones imprecisas, y que obviamente porque su memoria puede ser limitada. Otro es que el niño es sugestionable y manipulable con facilidad, y esto tampoco es correcto. ¿Qué es lo que vamos a ver precisamente para valorar una declaración de un menor? Uno, la edad. Los niños mayores de edad, de entre los seis a los doce años, ofrecen mejores resultados que los pequeños, pero estas diferencias son sobre cuestiones cuantitativas, es decir, sobre cuestiones de detalle, y no cualitativa, que es la calidad que se pueda tener sobre el testimonio. Ahora bien, dependerá qué tipo de técnica de acercamiento se lleve a cabo para un significativo recuerdo, ya sea una entrevista estructurada, una entrevista libre, en el manejo de cómo se deje al niño que cuente libremente lo que observó, en lugar de hacerle preguntas en específico. Porque muchas veces esto nos lleva a enmarcar una problemática. Los niños y niñas son víctimas de agresiones, generalmente de violencia sexual, y de cuestiones de violencia intrafamiliar, y son hechos que no van a tener generalmente personas que puedan favorecer el testimonio. Lamentablemente es una cuestión oculta, y que esto, lamentablemente, el único fuente de conocimiento, lamentablemente, es el menor. Entonces, vamos a tener que tiene una condición tanto de víctima, como lamentablemente de testigo, generalmente en cuestiones sexuales. Por lo tanto, la entrevista técnica científica a niños y niñas tiene un elemento probatorio muy interesante dentro de ello, independiente del manejo de la perspectiva de género, en donde avalaremos que estas metodologías nos ayudarán a evitar una revictimización en estos menores. Se recomienda, en los expertos, ver si no hay una información inducida por eso, es decir, que puedan inducirse a un falso recuerdo, que se tienen a un aleccionamiento, a una manipulación, y hay que tener cuidado precisamente en la transferencia inconsciente que puedan darse, o lo que se conoce como la amnesia infantil. Eso nos da los aspectos a valorar. ¿Desde qué edad son entrevistables los niños? Bueno, esta afirmación tiene que ser muy cuidadosa, porque lamentablemente tenemos elementos que no pudieran ser acotados en su totalidad. Hay que checar que de uno a tres años es muy complicado que pueda tener un buen ensino. Sin embargo, no es un obstáculo en su totalidad, ya que nos pueden dar ciertas cuestiones espontáneas, o que se pueda dar un manejo de una interacción con el grupo familiar, alimentando obviamente estos sucesos. Entonces, esto no es fatal, pero sí tenemos obviamente ciertos elementos que nos pueden dificultar. Ahora bien, ¿en qué nivel es más indicado un nivel comunicativo? Bueno, generalmente a los cinco años de edad tenemos que hay más factores cognitivos que nos permiten tener una flexibilidad al momento de tomar esta declaración. Por lo tanto, en ciertos manejos de estudio, pues también hay que tener cuidado en no inducir prácticas inadecuadas, porque muchas veces se les preguntan a los niños dentro de estas valoraciones, bueno, ¿con quién deseas irte a vivir? ¿Con tu mamá o con tu papá? Esto se hace para ver con quién tiene mejor preferencia de convivencia. Sin embargo, esto no es lo indicado, porque puede haber un sesgo a que digan, bueno, es que lo prefiere a él porque no le ha cometido ningún exil. Entonces, esto no es del todo correcto. Puede ser que el padre pueda ser más disciplinado que la figura materna o viceversa, y es por eso que quieran obviamente irse a vivir con él. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de preguntas. Por lo tanto, es un razonamiento emocional que no le corresponde y que es una decisión que se debe de resolver por parte de los adultos. Ahora bien, hay que preguntar de manera sutil vínculos, situaciones obviamente de influencias que puede haber de terceros para evitar sesgos de información. Por lo tanto, en este caso, siendo que no puede evitarse tal vez entrevistar al infante o en el adolescente, que ahí veremos también que cambian un poco las metodologías de los doce a los dieciocho años, pero a fin de cuentas, el adolescente dependerá del grupo etario. Por ejemplo, de los doce a catorce todavía no tiene un completo desarrollo de la neoforteza y en el proceso de la memoria puede haber algunas sustancias o manejo de cambio de valores y de los catorce a dieciocho ya es un poquito más estable esta valoración. Por lo tanto, tenemos retos metodológicos, capacidades discursivas, capacidades de recuerdos, asimetría entre lo que se está dando, entre el hecho, y que obviamente los expertos tienen más actividad o práctica con los adultos. Entonces, esta parte técnica de recordar memorias episodicas, es decir, recuerdos, vamos a entender entonces que esta memoria no tiene obviamente un buen desarrollo en los niños hasta lo antes de los cuatro años. Por eso esto es complicado y obviamente hay elementos únicamente rudimentarios que nos permiten una capacidad conductivo léxica. Antes de los cuatro años, esta situación nos puede indicar que puede haber recuerdos que puedan ser inducidos y que lamentablemente no sean valorados adecuadamente. También encontraremos que tanto la familia puede influir y que entre más se aproxima estos fenómenos, la memoria no puede ser totalmente exacta y obviamente dependerá del tiempo en lo que pudo haber ocurrido. Otro elemento de valoración que tenemos, queridos amigos, es el tipo de lenguaje. Obviamente un niño se expresa de manera diferente a un adulto. Por tanto, vamos a tener que hasta los seis años los niños aprenden de cinco a ocho palabras por día. No solamente escucharlas una sola vez. Hasta los seis años pueden asociar ciertas palabras, pero esa asociación de palabras pueden ser que no las sepan correlacionar y no sepan qué es lo que realmente significa. También tenemos lo que se conoce como la apnesia infantil, es decir, lo que habíamos platicado que durante los primeros cinco años de vida es complicado que los niños recuerden y que por lo tanto puede haber recuerdos que pueden ser construidos por fotografías, por relatos, o por inducciones obviamente de los adultos. Otro elemento también complejo que debemos de tomar en cuenta es el entrevistador qué tan prejuicioso puede ser si está efectivamente especializado en el estudio de niños, niñas y adolescentes y obviamente sus preguntas deben de robustecerse para analizar las respuestas tanto verbales como no verbales. El tono, el gesto, las expresiones faciales pueden ser obviamente importantes para reforzar o transmitir selectivamente una información. Vamos a encontrar entonces que hay circunstancias que pueden ser más sensibles a la sugestión. Uno, el bajo nivel de estrés del episodio, siendo únicamente observador sobre detalles periféricos o sobre hechos no relacionados, pero si en cambio es un episodio muy estresante, participó en el hecho, se preguntan detalles centrales y se habla de lo sucedido, hablaremos que este niño está entre un suceso más complicado. Por ello también vamos a ver que los estándares de valoración de la misma nos dicen que puede haber protocolos que deben de ser cuidadosamente llevados a cabo. Por ejemplo, el protocolo de Michigan nos dice que no se recomienda el uso de juguetes porque pueden invitar a la distracción y a la fantasía. Es decir, es cierto que dentro de algunos protocolos de atención de conductas, puede ser que sí se dé el apoyo de esta técnica de los muñecos anatómicos o juguetes para demostrar o evidenciar ciertas dinámicas, pero también lo es que esto impide que el niño pueda verbalizar de todo el caso y que por lo tanto solo se recomiendan que en caso de alguna discapacidad, sí se utilicen en este caso los juguetes, en base en el protocolo de Michigan del dos mil tres. Ahora bien, vamos a ver que debe de haber un viente que no tenga distracciones, debe de tenerse en cuenta las instrucciones para que se pueda concentrar y que obviamente esto nos dé una atención mejor del desarrollo de la corteza prefrontal. Esto se empieza a lograr entre los niños de los seis a los siete años. Ahora bien, dentro de esto tenemos adaptaciones judiciales para el manejo del testimonio infantil, es decir, el niño que lamentablemente tenga que ser evaluado, que tenga que ser llevado a cabo en esta situación, debe de ser entendido que puede tener un elevado nivel de estrés. Por lo tanto, el evaluador debe de ser competente para aumentar la credibilidad y tomando en cuenta factores tanto sociales como emocionales que no pueden ser llevados de la misma manera que un adulto. Los niños involucrados, por lo tanto, deben de ser con mucho cuidado de ser evaluados toda vez de que pueden tener alteraciones al momento del testimonio por cuestiones de baja autoestima, falta de confianza, o baja asertividad que los puede hacer particularmente vulnerables. Esto nos lleva entonces a entender que el estrés infantil, cuando el niño tiene que testificar dentro de precisamente en una evaluación, hay que tener el cuidado de grabar el testimonio, haciendo las pausas, evitando la exclusión de, en este caso, de los espectadores, para que obviamente esto no sesgue la práctica que el psicólogo al momento de la evaluación pueda llevar a cabo sesgos de la información que se esté extrañando. Ahora bien, tenemos malas prácticas de los evaluadores, una que tienen a repetir preguntas una y otra manera, para a veces inducir al error, por eso hay que evaluar en el protocolo que se está aplicando, la cuestión de la influencia social, sus cuestiones de los estatus que puedan tener, y obviamente tener mucho el cuidado de los muñecos anatómicos que habíamos indicado. Ahora bien, ¿qué es lo correcto para hacer una buena evaluación del testimonio infantil? Bueno, que sea un entrevistador forense, generalmente lo aplican psicólogos, psiquiatras, criminólogos. En este caso, en el caso que nos ocupa, el testimonio infantil se ha llevado a cabo principalmente por psicólogos y psiquiatras. El evaluador tiene que tener en cuenta que debe ser la única persona que esté en la habitación. Hoy en día se utiliza mucho el protocolo de la cámara de GESEL, en donde están diseñada para que la práctica de las cámaras, la práctica precisamente del acercamiento nos sesgue esta parte y que obviamente pueda ser almacenada en video. Que esto nos permita conducir a entender que el niño tiene recuerdos y que obviamente tengamos en cuenta que no contaminemos la memoria y minimizar el posible conflicto emocional que puede enfrentarse. Por lo tanto, las partes que estamos hablando del Ministerio Público, Fiscal, Defensores, Asesores Jurídicos, entre otros, tener el cuidado de ver precisamente cómo se hace este tipo de cuidados precisamente con ellos. Ahora bien, ¿cómo se hace una entrevista idónea a los menores? Generalmente al experto se le da un planteamiento abierto donde se le indica, bueno, dime todo lo que recuerdas acerca de lo que sucedió. Preguntas como qué, dónde, cuándo, quién, por ejemplo, es importante para ubicar circunstancias de modo tiempo y lugar. Las indicaciones nos ayudarán a implicar una cuestión de una experticia forense para eliminar inconsistencias. Por ejemplo, dice, bueno, me dijiste que te llevó a este lugar que te dijo que era especial, cuéntame cómo era ese lugar. Los mensajes ante cuestiones abiertas a los niños generalmente dan declaraciones más organizadas y coherentes a cuando les indicas cuestiones cerradas. Estos cuestionamientos se van a caracterizar también porque pueden ser cuestiones múltiples y evitar obviamente también que en ocasiones se acoten a responder monosílabos únicamente como sí o no, que generalmente nos dan menos detalles y pueden presentarse inconsistencia. Las preguntas también deben de ser adaptadas al ciclo evolutivo y que por lo tanto, en qué momento se está atravesando en este proceso de estudio y que obviamente esto nos ayude a evitar cuestiones de mal entendimiento con el experto. Ahora bien, hay que estar conscientes que muchas veces los niños, niñas y adolescentes deben de estar familiarizados con los conceptos de verdad y mentira y que en ocasiones esto no es del todo correcto y que obviamente el establecimiento de una buena relación entre el experto y el adolescente o el niño es importante evitando jergas, es decir, preguntas técnicas complejas que den ambigüedades. El experto se recomienda mejor un lenguaje accesible y obviamente no tener preguntas subjetivas o técnicas. Entonces vamos a encontrar precisamente queridos amigos que hay casos que nos han llevado precisamente a la necesidad de una evaluación especializada en estos casos. Les voy a contar un caso que llevamos dentro de esto. Una, en la fiscalía teniendo en Ciudad de México la necesidad de acreditar el testimonio de una menor agredida sexualmente por su padre, en el cual la niña en el momento que se da la agresión tiene siete años. Ahorita en el tiempo del proceso ahorita ya tiene cerca de los once años, llevamos cuatro años. Entonces, entre cuestiones complejas, el COVID, el manejo de que las citas se van obviamente demasiado extendidas, pero tenemos un elemento importante. Dice la fiscalía, es que dentro de todo nuestro gamaje de expertos de peritos, sí tenemos psicólogos, pero no tenemos psicólogos especializados en el testimonio infantil. Entonces, dicen, bueno, es cierto que hay instituciones particulares que pueden tener dentro de su gramaje de expertos a ellos que estén especializados en esta parte de niños, niñas y adolescentes, pero como es una parte de exploración todavía durante el manejo de la carpeta de investigación, tiene que ser desarrollado por autoridades. Entonces, en esa búsqueda de competencias, se solicita en la búsqueda de instituciones especializadas en menores, a quien pudiera tener expertos que pudieran dar estas declaraciones. Se hizo la búsqueda, nos mandan al Hospital Psiquiátrico Infantil de México, en donde vamos a ver que el psiquiatra nos dice que necesita obviamente una, acreditar el estado de estrés o ansiedad que pueda tener la menor, y que se pueda tener obviamente ese dicho, una vez de que se acredita, pasa con la psicóloga, la psicóloga nos refiere obviamente en el estudio del apego con ello, con la madre que acompañaba a este suceso, que únicamente le iba a requerir dos sesiones, una para ver si efectivamente el el la declaración de la niña podía ser valorada, dar de credibilidad. Ella después de tener una charla de una hora aproximadamente, nos dice que sí va a ser la valoración, toda vez de que encuentra que la menor está apegada al concepto de realidad, a situaciones de manejo de suceso, y que no es una cuestión influenciada o inventada, y que obviamente sí va a ser la valoración. Se hace una segunda sesión, aproximadamente de hora y media, en donde aplica diferentes estándares de pruebas, en donde rinde precisamente el dictamen en psicología del testimonio infantil, en estas cuestiones precisamente por haber sido agredida sexualmente por su padre. Entonces, en esta parte ya se permite con esa integración de ese dictamen, el poder avanzar a la cuestión de la judicialización. Entonces, lamentablemente tenemos en el camino de esta valoración, queridos amigos, diferentes problemáticas. Las fiscalías en verdad no cuentan en su gramaje especializado a expertos que tengan esta cuestión del testimonio infantil. Es cierto que las asociaciones sí cuentan con esta formación, pero vamos a ver que estos estándares deben de ser apegados a cuestiones internacionales, tienen que estar apegados a derechos humanos, a las cuestiones, obviamente, de las reglas de estudio que tenemos en nuestro sistema de procuración de justicia. Lamentablemente, este tema de psicología del testimonio está muy influenciado, por ejemplo, por cuestiones extranjeras. Tenemos, en este caso, las escuelas españolas, principalmente que nos traen estos elementos, pero que obviamente poco a poco se han tomado en cuenta por cuestiones jurisprudenciales, que ya se van acotando qué elementos se tienen que valorar, qué situaciones se tienen que tener en cuenta para estas valoraciones de protocolos, y que el experto debe de contar con las condiciones idóneas para hacer esta valoración. Lamentablemente, pues, el uso de las cámaras de GESEL, los videos polarizados, el uso del acceso a cámaras especializadas, el manejo de las videograbaciones, las técnicas de aproximamiento que tenemos, que son diversas, lamentablemente los expertos en ocasiones solamente tienen una o dos técnicas en su bagaje. Entonces, el experto, cuando ya es sometido a una valoración por parte de las técnicas del interrogatorio y contrainterrogatorio, al preguntar las metodologías que se llevan a cabo, lamentablemente los expertos no cumplen con los protocolos, realizaron pasos omitos, no lo aplicaron en su totalidad, o realmente son anacrónicos a la realidad que se está viviendo. Entonces, esto es un tema complejo porque como bien les acotamos, queridos amigos, la violencia sexual se puede dar obviamente en elementos muy escondidos y que no tengamos más evidencia más la que cuestión que se tiene por el testimonio al ser únicamente una cuestión de tocamiento. Sin embargo, cuando ya hay un acceso carnal, ya hay una agresión en donde pudiéramos tener obviamente en un dictamen médico, legista, más detallado, el rompimiento del imen, desgarros, en este caso, indicadores funguiales, en este caso, también encontraremos huellas de sangre, mordidas, que también son importantes para un método de identificación, pero eso es parte de otro tema. Entonces, pero lamentablemente, cuando no tenemos más elementos que una declaración de un niño o un adolescente, estos son los problemas que tenemos. Hoy en día también estamos en un asunto de adolescentes en Toluca, que estamos llevando precisamente ese manejo de la cuestión de la situación de la complejidad sexual, y hasta donde el testimonio es entredicho por obviamente la parte de la víctima que nos habla de la situación de la perspectiva de género. Pero sin embargo, en esta cuestión de análisis de las variables, tenemos que se han encontrado precisamente en la cuestión de las testimoniales, que nadie presenció ni tuvo sujeción a un hecho que realmente le conste lo que se está investigando. Entonces, en estas variables también podemos solicitar en esa cuestión, ese estudio de testimonios que se han dado y que nos den una fuerza aprobatoria. Entonces, queridos amigos, ha sido un gusto platicar con ustedes en esta cuestión. Nosotros tenemos algunas publicaciones en la materia acerca de la, el estudio de la credibilidad de testimonio, del estudio de la valoración pericial, asimismo la, el manejo de otros elementos de estudio que también pues pueden ser fiables para hacer este tipo de cuestiones a nivel de asesoramiento técnico y pues bueno, esto nos lleve precisamente a que podamos buscar lo que es verdaderamente la verdad. Hay un dicho muy interesante y cierro con esto. El conocimiento os hará libres y obviamente este tipo de situaciones que, por ejemplo, el querido doctora Boites, al momento pues de tener esta parte de dar a la comunidad jurídica este tipo de acertamiento con cápsulas, con cursos, con seminarios, el crear la barra para acercarnos a este conocimiento y que podamos cumplir nuestras funciones de una manera plena y eficaz, realmente estas personas pocas son las que hacen a que el público pueda tener este tipo de conocimiento, queridos amigos. Entonces, yo les agradezco sus bondades, su paciencia conmigo y esperando que obviamente esta es la punta del iceberg que esperemos ponernos en otras oportunidades para enriquecer cada mes estos detalles. Muy bien, doctor, no sé si tenemos que ir alguna sesión de preguntas, respuestas, qué es lo que nos dicen nuestros amigos del Facebook. Sí, claro, claro, pues lógicamente que estamos abiertos a a los compañeros que están aquí en plataforma, si gustan hacer alguna pregunta, algún comentario, compañeros, es el momento, el maestro está dispuesto a poder contestar sus interrogantes, a ver, les pedimos que hablan su micrófono, hagan su pregunta concreta y lo vuelvan a cerrar si es que es así. Adelante conmigo. ¿Nos puede compartir el Face, maestro? Y felicidades, fue excelente tema. Muchísimas gracias, claro que sí. Me pueden encontrar en mi Facebook, Juan Fernando González Porras, ahí me pueden encontrar, también me pueden mandar mensaje de WhatsApp al cincuenta y cinco dieciséis cincuenta y cuatro sesenta y uno veinticuatro, ahí con todo gusto les puedo compartir alguna información y también las publicaciones que tenemos dentro de estas áreas, tenemos cerca de cuarenta libros publicados, entonces ahí tenemos algunos todavía en esto, y pues si ustedes les gustara o distinguirán en este caso adquirir con nosotros, necesitamos a sus órdenes. Muchas gracias. Maestro Juan José Ortega, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quisiera preguntarte, buenas noches, ¿qué opinión le merece aquellos dictámenes, por ejemplo, uno en materia de, por ejemplo, de psicología, en el que al momento de emitir el dictamen, establecen ahí en letras muy pequeñas, por cierto, que no tienen la facultad de remitir o divulgar las baterías de las pruebas psicológicas o la entrevista psicológica practicado a los niños, niñas o adolescentes víctimas? ¿Cuál va a dos? Bueno, vamos a encontrar que está el manejo, una, del secreto profesional desde la parte clínica. En este caso, la evidencia forense se nos recomienda, de hecho, hay una guía, que ya emitida por el Tribunal Superior de Justicia en el manejo de la psicología forense, que se recomienda que el experto debe de acompañar de una manera adecuada la probanza sobre las técnicas que utilizó, que obviamente este nos lleva a cabo para poder hacer el debate de lo precisamente de este material que utilizó, de técnicas proyectivas, de manuales, de guías, para que puedan ser obviamente debatidas, y entonces lo adecuado es acompañarlos, porque si el experto aplicó todo el método científico, llevó a cabo todos los procesos señalados, no tiene ningún problema al momento de ser planteado en un interrogatorio, en un interrogatorio, porque no está faltando la verdad. Sin embargo, muchos, ante esa cuestión de ser vulnerados, ser atacados en esa perspectiva, por eso prefieren no acompañarlos. Lo aquí lo indicado es que sí se acompañen, porque sí nos permitiría un verdadero debate, y que un consultor técnico al lado, le pueda decir, bueno, yo no sé tal vez de psicología forense, pero sí tengo al consultor que me va a indicar precisamente, bueno, esas pruebas, y en esta deficiencia, esta prueba, debió de aplicarse bajo esta situación, este estándar, esta prueba, debió de hacerte de esta forma, entonces, yo opino que sí debe de acompañarse las pruebas, que obviamente porque en una cuestión judicial, no se está faltando a la práctica clínica, y que obviamente esto nos lleve a una mejor procuración. Yo les aconsejo en la parte privada que sí se acompañen estas, y que obviamente con ello tengamos un mejor acercamiento a que puedan ser debatidas, y que obviamente se demuestre que se apegaron a todos los protocolos o estándares, que la disciplina los señale, maestro. Entonces, sí, lo considero que sí deben acompañarse, pero no, de no acompañarlas, lamentablemente se entran en cestos. Es cuando. Muy bien. Pues, de verdad, es un momento de la práctica plenal, y sobre todo el estar en un campo de temas, es lo que nos compartes. En nuestra parte, entregarte tu constancia con la participación que has tenido aquí en Navarra, seguramente seguiremos trabajando algunas cuestiones contigo, mi estimado amigo, ya tenemos ahí algunas situaciones que nos has expuesto, y bueno, pues, trataremos de platicar aquí con los compañeros que nos siguen en nuestras redes, que nos siguen en nuestra página, y aquí en plataforma, para que podamos realmente, pues, compartir y difundir este tema tan interesante. Pues, mi estimado doctor, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, que estén bien, bonita tarde. Estamos en contacto, doctor, gracias. Muy amable, doctor. Gracias. Saludos a todos, muchas gracias. Buenas tardes.